Tenía quince años Cuando me fui de casa Sufrí la simplemencia En las tierras extrañas Como judío arranque Vagué desesperado Creía en las mujeres Que a mi paso encontré Toditas me pagaron Con traición y desprecio Y al verme solitario De ella me acordé Vuelve pronto yo mío Me decía en sus cartas Era mi madre santa La dulce madre mía Madrecita No volvería a dejarte sola Por nada de este mundo Madrecita linda Una noche de invierno A casa regresé Al verme suspiro Y luego me besó Regáñame mamón Madrecita de mi alma Un sueño me parece Tenerte junto a mí De hoy en adelante Tontitos viviremos Entre risas y llanto Hasta la eternidad Sonido de mi alma Desde mi alma Tontitos viviremos Tontitos viviremos Tontitos viviremos Con tra dumies Tontitos یた Que la cualSubtre Tempera Si tontitos viviremos Todo a la fuerza Írato